Hay que poner esto más atras Ay chico, que bueno voy a ir bailando Dios mío, todo va a salir bien Música por favor Se calé en la berna a manada Y la palma arriba Y la palma arriba La huesichita Y ahora les voy a enseñar y gozar cómo se va a estar buscando algo en el mundo. Muy bien, fuente la palma para el papito. ¿Papito ya? Papito. Ya, muy bien. ¿Con cuántos hijitos? Dos hijitos. Dos hijitos. ¿Ha venido su esposa? Muy bien, su esposa. ¿Dónde está la dueña del corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La esposa. Tú de que levanta la mano, Dios mío. Muy bien, señora, por favor. Señora. ¿Qué? Que venga bailando. Muy bien, que venga bailando rápido. Dios mío, acá estamos hundiendo parejas. Música. Bueno, ahí digo la esposa. Acá, el papá. Acá, el papá. No, bueno, yo lo he visto, sin la parma, ya morirá. Claro. Cómo selena.